Para llegar a nuevos mercados con cuatro veces más puntos de venta, ampliar sus ingresos y dotar de mayor seguridad a sus sorteos, la Lotería Nacional emprendió un proceso de venta de billetes vía electrónica. La modernización en que estamos inmersos aquí en la Lotería consiste principalmente en encontrar nuevas maneras de comercialización de nuestros productos, acercándonos a las nuevas generaciones a través de tecnologías principalmente. Se construyeron las herramientas tecnológicas necesarias para comercializar todos nuestros sorteos de manera electrónica a través de la web y de las apps. Empezamos en el 2016, hoy después de un año y medio, un poco más de un año y medio, estamos vendiendo alrededor de dos millones de pesos diarios de nuestros sorteos de manera electrónica. Nos acercamos, te decía yo, a un nuevo público a través de los puntos de venta de las máquinas de pronósticos que nos permitieron incrementar nuestros puntos de venta. Eugenio Garza Riva Palacio explicó también que este formato digital, que contiene más de 20 puntos de seguridad, es complementario al sistema tradicional de billetes de papel y no lo sustituye. Se complementa es que en las nuevas generaciones, que ahora ya todo lo hacen de manera electrónica con todas las plataformas, pues tienen este atractivo para ellos de poder acceder vía electrónica a la compra de nuestros productos y con la variable importante de poder acceder al número de la suerte que ellos quieran sin tener que esperar a que sea el que tenga o no el vendedor con quien se encuentren en la calle. Al haber implementado esta herramienta tecnológica, tiene igual o más seguridad que el billete físico. Con información de Rodolfo Maldonado e imágenes de Eric Gómez, Notimex.